El forraje de alguna manera nos lo compran ahí mismo, pero los productores de leche son los que están batallando siempre, en estos momentos no, porque tienen ahí, están vendiendo su producto, pero año con año son los que más problemas tienen. Entonces, un problema que nos han ya tocado, fueron los productores de leche que nos dicen también que nosotros, así como la dependencia, que también nos compren nuestra leche y que le hagan leche en polvo, lo que tengan que hacer, que la venda el gobierno federal, que nos la compren ellos, el centro de acopio de leche, que le faltan miles de millones de pesos, yo sé que es mucho, pero necesitamos ver aquí a Zagarpa o Desarrollo Rural, que le pongan los ojos ahí, qué se puede hacer o qué se puede hacer cada año para que este elefante se vaya equipando, porque ellos lo que deseaban en aquellos años y que así nació el proyecto, es para que hubiera también, ahí llegaran hasta sus últimas consecuencias, que fuera empaquetar la leche con tetrapac, que los litros también que ellos venden, así en manera conjunta, que ese centro de acopio fuera eso. ¡Gracias!